Muy buenas a todos chicos y chicas del canal, ¿qué tal? ¿Cómo andan hoy? Aquí Max Taylor, su reportero de confianza. Esto ya se está haciendo como una sección en el canal, ¿no? Más o menos. Iniciando un nuevo video, un nuevo video de noticias. Ya saben que deben dejar su like y suscribirse al canal para que así sigamos creciendo y en lo posible llegar a los 5.000 suscriptores antes de que termine el año, que de verdad sería un gran logro. Pero bueno, el día de hoy estamos con la parte 2 de todas las noticias del juego de Dino Rey. Así que no sé si les voy a poder mostrar fragmentos de video o poner algunas que otras cosas. Lo que sí puedo mostrar son imágenes, así que ante la duda voy a poner imágenes. Y si eso, algún fragmentito de video hablando o algo así. Ya saben que se pueden suscribir y dejar like para nada. Decirle a YouTube, hola, aquí estamos. Bueno, mejor vamos a empezar con el noticiero del día de hoy. Primero y principal, nuevos movimientos. Como ya saben, Dino Rey tiene bastantes movimientos de ataque, cartas de ataque, lo que vendrían siendo. Pero obviamente por temas de copyright, por temas legales, no se pueden usar esas cartas verdaderamente. Así que el Epe Gozi lo que decidió fue no solo agregar movimientos nuevos, sino modificar movimientos. Por ejemplo, un ejemplo que mostraba a él era, no sé si lo voy a poner por acá al costado. Era un movimiento de Terry que era como, bueno no sé, no me acuerdo cómo se llama. Si ustedes saben cómo se llama, déjenlo en los comentarios. Este movimiento que están viendo acá, básicamente, lo reemplazó. ¿Por qué? Porque por tema de copyright y todo eso no se puede verdaderamente poner al dinosaurio exactamente así, sino lo mismo. Entonces, lo que mostró ese día fue un Terry con un p***hacha en la cabeza. No, en la cabeza no, perdón, en la boca. O sea, ¿qué carajo? O sea, what? Ya, filtración del primer movimiento. Y tenemos otro movimiento más, tenemos otro movimiento más. Pero en cuestión, sí. El Epe Gozi tuvo que cambiar los movimientos por temas de copyright. Ahora les voy a dejar un fragmentito de la llamada y continuamos con el siguiente movimiento nuevo que se filtró, o bueno, que voy a mostrarles a continuación. Que por varias razones, no sé si lo puedo poner o no, así que bueno, ustedes están en el futuro, así que verán si lo puse o no lo puse. No te preocupes, pero solo para darles la idea general, esta es la espalda, donde se espalda la espalda gigante en el aire, se cae hacia el oponente y luego se va abajo. Es still a very cool move, like, I like it. That's why I originally chose it, you know, being like, hey, I want this to be in the game. We have Terry holding an axe. And look at the right one, because it's better to look at the right one. Here he goes. Yeah. Oh, it's so good. Terry literally holding the axe performs a somersault and it launches it towards the opponent. So it moves forward during midair and then holds the axe up, which will be in fire and it's boom, slashes onto the opponent, like right on top. El siguiente movimiento es uno de tanque, creo, no sé, no me acuerdo bien, que él lo llamó el movimiento escorpión. Porque básicamente es el movimiento de la espada láser que tenía un tipo de anquilosaurio, tanque, no sé quién, verga, lo diría. Y ese movimiento básicamente lo hizo más suyo, con una espada directamente y lo mandó a animar como si fuera un escorpión. Me gustó mucho la idea, está bastante buena, es bastante original. No sé si estarán viendo ya las imágenes por acá o si pondré un fragmento directamente también más adelante. Ya saben que, bueno, no sé si puedo filtrar todo, pero bueno, estos nuevos movimientos aparte le van a agregar una frescura al juego impresionante. Porque ya sabemos que los movimientos de Dino Rey no se pueden usar. Entonces qué mejor que crearte movimientos nuevos, basarte en los movimientos viejos o qué sé yo, incluso pedirle a la comunidad que se invente algún movimiento nuevo. Esto, la verdad, le añade mucha frescura al juego y me hace muchas más ganas de probarlo. A mí me da muchísimas más ganas de probarlo este juego. Que aprobando este juego, vamos a hablar eso ahora mismo. Pero parece bastante muy interesante. Sí, es... Es básicamente lo que se ve en el anime. Ok, entonces eso fue Quicksaber. ¡Es muy bueno! ¡Es muy divertido también! ¡Me encanta! Ok, entonces, instead of that, this is our version of the Quicksaber, which I absolutely love. Ok, so we have good old tank. This is an older model, by the way, but... We have good old tank over here. And look at him go. He looks so funny. I love it. And then piercing through. And then moving to tailback. And I love it. Y hablando de probar juego y de betas y todo eso, una pregunta que la mayoría se hace siempre. ¿Cuándo es que va a salir el juego? Bueno, L.P. Gozzi me había comentado, había comentado básicamente, que debería sacarlo ya este año. Y no esperarse mucho más. ¿Por qué? Bueno, primero y principal, para tener un poco de cashback. Para, bueno, tener feedback también. Obviamente, por temas económicos se debería sacar ya, porque el juego costó más de lo esperado. Obviamente es un juego gigante, que al final de lo que iba a ser, terminó siendo una cosa totalmente diferente, una cosa totalmente nueva. Obviamente para mejor. Así que, L.P. Gozzi nos confirma, básicamente, que el juego va a salir este año. Maybe en noviembre, maybe en octubre, no se sabe bien todavía. Pero sí o sí, en los próximos, ¿qué son? En los próximos cinco meses, tiene que salir el juego. O sea, wow. Estamos a nada, verdaderamente. Yo pensé que iba a salir el año que viene, sinceramente. Pero aparentemente va a salir este año. Así que tenemos que estar muy atentos. Y bien, dime, ¿a ti qué fecha te gustaría que salga? O mejor aún, haz una predict a ver en qué mes sale. Posiblemente, yo creo que salga en noviembre. Ese es mi predict. En noviembre, sí. ¿En qué día? No lo sé. Pero posiblemente para mí sale en noviembre. ¿Vos qué opinás? ¿Qué día va a salir? Y bien, esas han sido todas las noticias del día de hoy. Espero que te hayan gustado y te hayan entretenido. ¿Por qué? Porque el juego se está por venir y nunca mejor que crear hype para un juego que llevamos esperando por lo menos durante dos años. Y es un juego encima de Dino Ray. Esperemos que Sega también vea eso y se le dé por hacer un reboot por lo menos. Ni siquiera me importa una temporada 3. Con que haga un pinche reboot, yo ya le beso el pie a Sega. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Like y suscríbete. No te olvides, es importantísimo porque vamos a estar subiendo el juego y haciendo directos del juego. Así que, nada. Nos estaremos viendo en el próximo video con más noticias o hablando de alguna otra cosa seguramente. No sé, ya saben que subo videos semanales. Y nada, me despido. Hasta la próxima. Chau, chau. Ok, debería ponerle peso a los ojos porque cada vez que miro para otro lado a este personaje. No estoy mirando, estoy mirando para el frente. No te bugues, Max. No te bugues. No te bugues.